Buenas noches, soy Don Family, voy a contarles una historia que me pasó a mi y que nunca olvidaré Conversando con un buen amigo, me preguntó por ella, con cara triste y cabipajo le respondí y terminó Simplemente porque no supe centrarme en esa persona, olvidando que en realidad la amaba, olvidando que era necesaria para mi Extrañando sus mimos, sus abrazos y su forma de besar Tonto a mi Dile que me estoy muriendo, que me estoy ahogando, que me estoy perdiendo y copa a copa con sus recuerdos Dile que mi corazón no ha podido olvidarla, no para de pensarla, esto de extrañarla se ha convertido en un veneno Yo por favor no me dejes aquí solo, te digo la verdad que a esa mujer yo si la adoro, oro pa' que ella vuelva conmigo Y se olvide de esa gente que nos ha formado un lío, hablan de mi, de que yo soy mala gente Que no le fui fiel y que le fui indiferente, pero eso es mentira, no saben que por ella mi alma suspira Es que hay gente que malinterpreta y delira Va pasando el tiempo y busco la manera de estar contigo, porque a pesar de todo mujer bonita yo no te olvido Dile que me estoy muriendo, que me estoy ahogando, que me estoy perdiendo y copa a copa con sus recuerdos Dile que mi corazón no ha podido olvidarla, no para de pensarla, esto de extrañarla se ha convertido en un veneno Sin ti cada día peoro, pierdo el control y demostrarte a ti mi vida que puedo ser mejor Y aunque no me quieran a tu lado mi corazón resiste, estoy aquí ya viste que mi amor no lo perdiste Desde luego que estoy triste recordando todo lo que me prometiste Todas las cosas puntas que por mi tu hiciste, acepta que por mi tu feliz tu fuiste Porque te fuiste y de mi te olvidaste, pero voy a seguir pa'lante Ya lloré bastante, las cosas ya no son igual que antes Si tu no me quieres saldré de esto poco a poco, yo no me vuelvo loco Y aunque lo diga no me voy a morir tampoco, pero siendo tu recuerdo yo me acuerdo Cuando en la cama tu vinabas, ahí estabas en mi sitio izquierdo Yo sé que todos los que te pretenden son unos lerdos Y los pillo te lo juro con mi Mike que yo los trueno Y ya, va pasando el tiempo y busco la manera de estar contigo Porque a pesar de todo, mujer bonita, yo no te olvido Y ya, va pasando el tiempo y busco la manera de estar contigo Porque a pesar de todo, mujer bonita, yo no te olvido Dile que me estoy muriendo, que me estoy ahogando Que me estoy perdiendo y copa, copa con su recuerdo Dile que mi corazón no ha podido olvidarla No para de pensarla Esto de extrañarla se ha convertido en un veneno Dile que me estoy perdiendo